Bueno familia, esta semanita vamos a viajar al año 2001 para reseñar la segunda película de Dark Castle Entertainment la productora de Robert Zemeckis y Joel Silver que pretendía sacar maravillosas películas de terror todos los años por Halloween pero que la taquilla nos acompañó Hoy vamos a ver 13 fantasmas que se trata de un remake de una película de la productora de William Castle del año 1960 y que no tiene absolutamente nada que ver con esta más que tiene 13 fantasmas y el título se podrían haber ahorrado por cierto, pagar los derechos y hacer una película completamente nueva porque ya os digo yo que el argumento no tiene nada que ver, o sea es maravilloso Bueno familia, 13 fantasmas una película que yo sé que gusta a mucha gente pero que para mí es un mojón para mí y para mucha más gente porque fue la primera película de su director Steve Beck y la penúltima o sea hizo esta, hizo Godship y a dormir y se acabó o sea parece que muy bien no se le dio la cosa así que vamos a ver la maravillosa 13 fantasmas Comenzamos con un camión entrando a lo bestia en un desguace ¡BESTIA! Unos tipejos con un logo distintivo y material tecnológico de primera empiezan a montar un tinglao de la hostia entonces llega Salieri digo F. Murray Abram que interpreta Cyrus Criticus el villano del film, perdón le acompaña a su ayudante medium Dennis Rafkin interpretado por Matthew Lillard que en esta peli se parece al Angry Video Game Nerd pues usando su don localiza a un fantasma que ha matado a más de 40 personas allí capturan a unos activistas que luchan por los derechos de los fantasmas cuya líder es Kalina interpretada por M. Beth Davids así que sueltan un cebo suenan unas palabras mágicas y tenemos una imitación pocha de Evil Dead Cyrus tiene unas gafas con las que puede ver fantasmas un montón de hombres son masacrados con muertes bastante guapas y por fin vemos al fantasma ¡FUNAMBULISMO! se cobra a su última víctima pero le cuesta la libertad ya que es encerrado en este cubo mágico el activista La Palma y Cyrus también ahora conocemos a Arthur Criticus sobrino de Cyrus que perdió recientemente a su esposa en un incendio y que según vemos tiene más deudas que José Luis Moreno su hija Kathy interpretada por Shannon Elizabeth que se pasa toda la película con la misma cara su hijo Bobby tan repelente como cabría esperar y la niñera Maggie interpretada por Ray Diga siguiendo aquella moda de principios de siglo de meter a raperos en todas las películas aunque no supieran actuar como es el caso eres mal actor el niño tiene unas aficiones un tanto macabras hay menos muertes por cáncer pero aumentan los suicidios ¿por qué me cuenta eso? en ese momento llega un abogado llamado Ben Moss interpretado por J.R. Bourne que la notifica sobre la herencia de su tío Cyrus le pone un vídeo con una puesta en escena de villano y un fondo de pantalla poco sutil menuda drama queen el tito Cyrus entonces le entrega las llaves de una casa el idiota cierra y abre la pantallita una y otra vez y yo creo que debería cambiar de editor además no sé cómo coño ven el vídeo si está todo el rato pulsado el botón de stop esto es muy misterioso quizá nos encontremos en otra vida ¡sútil! el niño suelta esta perla nuestra madre se achicharró viva en un incendio Bobby ¿qué? qué gracioso el niño hijo de puta así que toda la familia se va juntita a ver su nueva casa vemos a Kalina cogiendo lo que parece un libro de hechizos o algo así y dinamita y parece que trama algo por fin llegan a la casa mira papá es preciosa y si si bueno bueno una cosa allí está Dennis el ex ayudante de Cyrus que por algún motivo se está haciendo pasar por un empleado de la compañía eléctrica qué farsante por fin entran a su nuevo hogar que todo hay que decirlo parece de todo menos una casa pero la familia no está ni extrañada ni sorprendida están encantados de que su nueva casa sea como el laberinto de espejos de operación dragón Arthur se va a firmar unos documentos su familia se va a echar un vistazo y Dennis con la excusa de reparar un fallo eléctrico se pone a husmear en el sótano y de pronto empieza a sentir cosas como vemos lleva las gafas para ver fantasmas y descubre el pastel para sorpresa de nadie la casa es una especie de cárcel para los espectros el diseño de los maquillajes de estos es muy bueno no en vano son obra de Howard Berger, Robert Kuzman y Greg Nicotero se puede decir sin miedo que esto es lo mejor de la película cuando Arthur está a punto de firmar para quedarse formalmente con su herencia aparece Dennis e intenta avisarle del terrible secreto de la casa como es normal lo toman por loco también le cuenta que su tío Cyrus le debía mucho dinero al tocarlo Dennis tiene visiones de su traumático pasado Ben, que también tiene sus propias gafas, baja al sótano este cae el primero pero descarado al coger un maletín lleno de dinero se acciona un mecanismo que los encierra en la casa y libera a una fantasma con senos que desafían la ley de la gravedad que se le acerca y este muere de esta manera tan... eh... Bueno, bueno, menudo corte ¿Qué? ¿Qué pasa? Dennis y Arthur se separan para buscar a los chicos y largarse de allí Kathy está tremendamente ocupada siendo guapa cuando el fantasma de las bazucas ingrávidas la acecha bueno, parece que a este director le moló Cube, ¿eh? muy original ¿Qué haces aquí arriba? ¿Dónde está tu hermano? Está con Maggie, ¿no? Estaba con Maggie El mecanismo sigue funcionando y liberando fantasmas uno a uno el siguiente es una tipa ahorcada super mal rollera que llama a Bobby al parecer el fantasma de su madre también está en esa casa e intenta avisarle para protegerlo Arthur descubre en ese momento que están encerrados en esa ratonera está cerrada Calicanto y mucha atención a esta frase él nos va a oír, este cristal es irrompible e insonoro no fastidies Bobby ve al fantasma y sale pitando tropieza y empieza a ver escenas super grotescas mientras huye se da un golpe y pierde el conocimiento todos los demás personajes se han reagrupado y buscan al niño por supuesto aún siguen sin creer a Dennis ¡Mentira! Entonces Arthur le ofrece pagarle todo lo que le debía a su tío si le ayuda a encontrar a Bobby la pregunta es ¿por qué cojones le pide ayuda a una persona aparentemente desequilibrada y que además no conoce la casa para encontrar a su hijo? Explícamelo Patatas Pero bueno, resumiendo Dennis acepta porque la pela es la pela y dime tú ¿para qué te sirve el dinero cuando estás muerto? No me importa Bobby recobra la consciencia y su madre empieza a darle instrucciones Entonces la ve y también a su tío abuelo En ese momento a Arthur se le ocurre que lo mejor es separarse ¿Por qué? Dennis descubre que algunas jaulas están abiertas le deja las gafas a Maggie que por fin ve un fantasma de pronto Dennis tiene la visión de sí mismo muriendo Arthur encuentra la radio de Bobby sigue en su camino pero en ese momento Kathy se pone las gafas y pasa esto Un fantasma con la cara de jaula la hiere y rasga sus ropas y en ese momento de la nada aparece Kalina y salva el día ¿Qué cómo ha entrado? ¿De dónde ha salido? ¿Qué hace allí? Pues yo diría que os estoy salvando el pellejo Bueno pues estas son todas las respuestas que obtendremos Parece que ya todos creen en los fantasmas ¡Qué remedio! Kalina cuenta que la casa es en realidad una máquina inventada por un tal Basileus que permite ver el futuro y que la inventó estando poseído por demonios y el bueno de Zairus se ha dedicado a construir la máquina durante muchos años Esto por supuesto no tiene ningún sentido pero ya que estamos seguimos No me gusta nada De pronto se dan cuenta de que Kathy no está Dennis y Maggie se separan forzosamente y Maggie se queda con las únicas gafas que llevaban Un fantasma le ataca y ella empieza a guiarlo como si estuviera jugando a Hugo en el telecupón Y yo me pregunto ¿No se suponía que el cristal era irrompible e insonoro? ¿Entonces cómo lo escucha? Vuelven a reunirse y se encuentran con este grandullón y la fantasma enana Disculpa, persona pequeña Al huir se encuentran con Kalina y Arthur El carajaula ataca a Arthur pero lo salvan lanzando una bengala Al parecer, la luz afecta a los fantasmas Entonces le cuentan que el espíritu de su esposa está en esa casa porque así lo decía el libro de Basileus Al parecer, cuando 12 fantasmas lleguen al centro de la casa el dueño de la misma se convertirá en el ser más poderoso de la Tierra O sea, Zairus Menudo guionazo Para parar este desastre y de paso salvar a sus hijos el bueno de Arthur tendrá que sacrificarse Él acepta, pero antes, un último intento Resulta que empiezan a moverse por la casa llevando consigo un panel de un conjuro para protegerlos que sacan de una de las paredes como si nada Sí, uno de esos paneles imposibles de romper o atravesar resulta que lo pueden sacar como el que saca un clines de un paquete Uy, qué cosas más raras Y en este momento podemos ver la cara del director reflejada en el panel ¡Hostia, Manolo, perdona! Maggie y Kalina, por su lado, llegan al centro de la casa y allí les ataca Zairus Arthur y Dennis son atacados por este otro De pronto, Kalina noquea a Maggie y se besa con Zairus ¡Está vivo! Pues resulta que la tipeja es la amante de Zairus incluso mató a su propio compañero Le contó a Arthur la historia del sacrificio porque realmente es lo que Zairus necesita para acabar la ceremonia Pero entonces, ¿para qué lleva los explosivos? ¿Patatas? Esta parte me encanta Aparece el Cenobita mal y Dennis dice Solo hay sitio para uno de los... ¿Qué coño quieres hacer? ¿Cómo que solo hay sitio para uno? Obviamente para que se pueda sacrificar heroicamente Se abre la puerta del fantasma Final Boss y Dennis encuentra al fin su redención Se encuentra bien Entonces, Arthur ve a su mujer y tienen un momento triste Te echo de menos No soy nadie sin ti Drama Zairus mata a Kalina because... Patatas Y expone a sus hijos para que Arthur dé el paso y se sacrifique Este corre a salvarlos y se encuentra con esta escenita Entonces aparece su tito y se miran un rato incómodo De pronto recuerda las palabras de Kalina sobre la profecía Y esto me encanta Empieza a contar los doce fantasmas con los dedos Y eso que se supone que es profesor de matemáticas Dios los ampare Y de pronto se da cuenta de que su tío en realidad no está muerto Se lian a puñetazos pero Arthur no tiene ni media hostia Entonces, a ver El tío se ha maquillado la herida del cuello y estaba ya esperando a que llegaran sus familiares para... La máquina necesita un fantasma creado por un acto de amor puro Ajá Para más WTF a Maggie no la han matado y la han dejado allí en la mismísima sala de máquinas Desde donde puede destruirla sin ningún problema Los fantasmas cogen a Zairus y lo matan de esta manera tan mierda Se encuentra bien El fantasma de Dennis se aparece limpiando sus gafas Y Arthur consigue pasar para rescatar a sus hijos como si fuera un nivel chungo de Super Meat Boy Vemos toda la casa explotando a pesar de que los paneles eran completamente irrompibles Este cristal es irrompible e insonoro ¡Mentira! Los fantasmas salen de la casa y por fin son libres La familia está intacta y en este momento me pregunto para qué coño ha servido la escenita del padre saltando ahí No lo sé La madre vuelve a aparecer para decir que los quiere y se le ha arreglado la cara porque sí La peli acaba con este desternillante punchline Lo siento familia, Katy, Bobby, tío Fantasma Esto ya está en las narices de hacer de niñera Se acabó Todo esto no figuraba en el anuncio Yo me largo ¡Qué gracioso! Y así termina 13 fantasmas Esto es lo que pasa cuando se le da una superproducción con una idea muy prometedora A un director de anuncios o de comerciales Suele pasar esto, suele salir mal Sobre todo cuando tenemos un montón de guionistas detrás Siempre que hay muchos guionistas que el proyecto ha pasado de mano en mano La cosa no suele acabar bien Como curiosidad tenemos al mismísimo James Gunn como uno de los guionistas de esta película Y no sale acreditado en el film O sea que seguramente él escribió una de las versiones tempranas del guion Una pena porque la película tiene cosas muy buenas Y además tiene presupuesto y talento de sobra Como para que hubiera sido una película, bueno, un clásico Y bueno, yo sé que a muchos os gusta Pero a mí personalmente me parece una mierda Lo siento mucho Así que nada familia, hasta aquí el vídeo back de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos la semana que viene con una nueva entrega Hasta entonces Bye